Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, en el video de hoy vamos a ver como completar el desafío reservas del ejército Como pueden ver, el desafío nos pide matar a un mutilador usando un zombie infectado con tu descomposición cerebral La primera recomendación es, antes de empezar la partida, ver su modificación de munición de descomposición cerebral De preferencia llevarlo a nivel 5 si es posible y si no mínimo a nivel 4 Esto debido a que por ejemplo en el nivel 3 duplica el daño del enemigo convertido y en el nivel 4 los enemigos especiales pueden ser convertidos Si vemos en el nivel 5 lo que nos dice es que cuando un enemigo convertido muere, la explosión convierte a 3 enemigos cercanos Entonces eso nos va a dar más posibilidades de conseguir zombies convertidos y obviamente más oportunidades de matar al zombie que estamos buscando En este caso el mutilador Para este desafío yo les recomiendo hacerlo en el mapa de B y Z porque requerimos una cierta cantidad de zombies que se puedan llegar a convertir Y en este es el único mapa tradicional en el cual aparecen mutiladores Lo primero que hay que hacer obviamente es conseguir la mejora de munición Y como pueden ver, yo aquí ya tengo munición a nivel 5 Y como pueden ver se convierte en los zombies especiales Aquí como pueden ver el mutilador se transformó y a mi el desafío en este momento me cuenta Yo ni siquiera me doy cuenta de que me cuenta pero como pueden ver me cuenta porque el zombie murió Murió infectado Entonces lo que se supone que es el desafío es como pueden ver aquí Lo que debe de hacer el zombie es el zombie matar a lo que es el mutilador No que el mutilador muera por la infección Pero el desafío también cuenta cuando el mutilador muere por la infección Como pueden ver aquí casi incluso me mata Pero como pueden ver el zombie termina derrotándolo Y es lo que se supone debería haber pasado Como pueden ver, aunque el desafío dice que un zombie infectado debe de destruir al mutilador En este caso a mi el desafío me lo dio cuando el mutilador murió por la infección Por eso es que les recomiendo llevar al nivel 4 la mejora de munición de descomposición cerebral Porque en dado caso de que el zombie mutilador se transforme por ese efecto Automáticamente en el momento de que el muera les va a dar el desafío Como también les mostré al final Lo que debería haber pasado es lo que pasó al final con el mutilador El cual es el zombie se encargó de matarlo, destruirlo él por su cuenta Como vieron yo trataré de bajarle la mayor cantidad de vida posible sin matarlo Para que el zombie se encargara de él y fue lo que pasó En ese momento debió haberme contado el desafío Pero yo ya lo había conseguido de la manera que les comenté De igual manera es algo complicado conseguirlo Pero la recomendación que les podría dar yo aparte de que tengan un poco de suerte Es el ponerle a su arma principal la mejora de descomposición cerebral Como ustedes saben también tenemos una bebida en la cual nos da una munición random De esas mejoras Pero yo les recomendaría que solamente con la pura mejora de munición que va a tener el arma Con eso fue más que suficiente Yo no tomé la bebida Pudieron ver ahí en las imágenes que yo tenía la bebida tomada Pero lo que yo noto con esa bebida es que en lugar de ayudarte y darte más variedad de mejoras de munición Lo que hace es que en lugar de activarte la mejora que tú tienes te activa una random A lo mejor en lugar de una mejora de descomposición cerebral tal vez te active la mejora eléctrica Que no te sirve de nada y de hecho es contraproducente Entonces yo les recomendaría simplemente que con pura mejora de munición de descomposición cerebral Sin la bebida que te da una mejora aleatoria Es la forma más rápida de conseguirlo Obviamente tratar de que cuando consigas un zombie infectado Obviamente abrirle el camino para que se centre específicamente en el mutilador Y obviamente tú también tienes que ayudarle tratando de no disparar en su arma Porque como ustedes saben Si tú le disparas a su arma el arma se destruye Y en ese momento que el arma se destruye Recibe mucho daño el zombie Y puedes tú matarlo incluso Teniendo media vida y si se le destruye el arma posiblemente lo mates Entonces lo más recomendable es tiros a la cabeza Tiros en la parte del cuerpo que no es el brazo Y simplemente esperar a que el zombie haga su acción Le digo, el zombie tiene un tiempo de acción Entonces traten de hacerlo despejar rápidamente la zona Y recuerden que en cada brinco de ronda El zombie que tú tengas infectado muere Como pudieron ver también los imitadores pueden ser afectados Entonces si tienen la suerte que hay un imitador Y está infectado Lo logré asuntar como les mostré en la imagen Liberen su camino Y créanme que él lo destroza con tres golpes Entonces simplemente eso Consigan el zombie infectado Liberen su camino y dejen que haga el trabajo O intenten que el zombie, el mutilador se infecte Y automáticamente cuando sea destruido En ese momento les va a contar el desafío Sin nada más por el momento me despido Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!